Muchachita Y seguir besando tus mejillas Que son rosaditas cuando te da el sol Muchachita, es hermoso Que me quieras como te quiero yo Eso dices, eso creo Y por eso te entrego mi amor Tengo miedo, muchachita De que crezcas y olvides mi amor De morir con las ganas de amarte Y de siempre bañarme en tu mar de pasión Muchachita de mi vida No te vayas, por favor Siempre tengo tu recuerdo Abrazado al corazón Es muy raro, muchachita Como a ti te quiero yo Ya que siempre he buscado mujeres Mayores que tú Y me han dado su amor Muchachita, es hermoso Que me quieras como te quiero yo Eso dices, eso creo Y por eso te entrego mi amor Tengo miedo, muchachita De que crezcas y olvides mi amor De morir con las ganas de amarte Y de siempre bañarme en tu mar de pasión Muchachita, es hermoso Y de siempre bañarme en tu mar de pasión Que me quieras como te quiero yo Las ansias de verte Extrañándote siempre En mi corazón Con las ganas de amarte Amén Con las ganas de amarte Y de siempre bañarme en tu mar de pasión Y con las ganas de amarte Gracias por ver el video.